¿Saben ustedes cuál fue la inversión real que hizo el Atalanta para la Europa League y al final quedarse con el título? Acá en Juego Económico se los contamos. En un sorpresivo encuentro de la final de la Atalanta ante el Bayern Leverkusen, que recordemos había sido la gran revelación de esta temporada en el fútbol de Europa, pues el equipo italiano se quedó con un marcador contundente con el título del segundo torneo de clubes más importantes de este continente. Primero hay que decir que el Atalanta no aparece en los cinco primeros lugares de los equipos que más invirtieron para su participación en la Europa League. Al final el total en monto es de 84,7 millones de dólares para esta competición. Y es que miren, la contratación más costosa de la Atalanta para esta temporada fue la del jugador Elbilal Turel. Pagaron por él 31,5 millones de dólares, muy por debajo de inversiones de otros clubes. Y por supuesto, tenemos que hablar de la gran figura de esta final. Hablamos de Ademola Lukman, que fue el encargado de marcar los tres goles de esta final. Su valor hoy real es de 32 millones de dólares. Por llegar a la final, el Atalanta ya había ganado 5 millones de dólares y por conseguir el triunfo, 8,4 millones de dólares. Fue en total el premio que logró el equipo italiano. Ahora, ¿quién ganará el torneo de clubes más importante de Europa? ¿Real Madrid o Borussia Dortmund? Recuerden que seguimos leyéndolos aquí en el Diario de la República.